Hace su aparición en el campo de juego, Deportivo Sarmiento, el equipo de Carlos Javier Odriozola, que esta tarde presenta la siguiente alineación, Matías Bauer Alarco, 2 Lucas Elorriaga, 3 Maximiliano Arce, 4 Matías Lleró, 5 Santiago Fernández, 6 Cristian Hernández, 7 Gustavo Gilereff, 8 Cristian Palacio, 9 Carlos Navarro, 10 Martín Holzman, 11 Gonzalo Zendra. Están las autoridades del partido también, juez principal de Olavarría, Lucas Jara, asistentes Alejandro Krieger y Rodolfo Tenk. Ahora al campo de juego, Piñarol, el conjunto azulgrana, con gran recibimiento también de sus parciales, y esta tarde con Maximiliano Herrero Alarco, 2 Nicolás Olavarría, 3 Damián Weisbeck, 4 Junior King, 5 Santiago Rojas, 6 Federico Pradilla, 7 Joaquín Salvi, 8 Franco Cavalier, 9 Santiago, Trujillo, 10 Luciano Acosta, 11 Juan Manuel Dietrich. Los recaudos del golero Maximiliano Herrero, ya viene el envío de Navarro, cerrado, cerrado, el cabezazo, el despeje y Herrero la encontró, se lo perdió Deportivo Sarmiento, llegaba a conectar Matías Lleró, fue la más clara hasta aquí del partido en 16 minutos. Vamos a ver cómo cae esta pelota en el área que esperan Trujillo, Acosta, Cavalier y por supuesto Pradilla. Allí viene el centro, Acosta, el cabezazo, oh, oh, y la pelota afuera, se desvió en el camino, hay tiro de esquina desde el otro lado para Peñarol, que también tuvo su oportunidad. Tras este envío, desde el sector derecho, el cabezazo de Acosta, la pelota se desvió en el jugador verde y rojo, por eso el tiro de esquina. Por el centro del área está el Tilly Dietrich, la pelota pasa antes por Trujillo, al remate, la pelota es del Chino Bauer, buena llegada de Peñarol, eh. Igualado 0 a 0, buscaba Gustavo Schillereff, Schillereff perfilado para rematar. Sigue Gustavo Schillereff, la hizo muy bien, se metió al área, al remate y Pradilla, Pradilla cortó en el camino, arriba Navarro, buscaba Martín Holzman, le queda Navarro, va Carlos Navarro, dos por el camino, le pega al arco, y el arquero Herrero que da rebote, le queda Schillereff, el centro, despeje de Pradilla, y la buena jugada de Deportivo Sarmiento en ofensiva de Carlos Navarro, que se animó, le pegó al arco, y encontró la resistencia de Herrero en 23.30. Llegan a la orden de Jara, que buena oportunidad para Deportivo Sarmiento, será el primero, va Navarro, y la pelota acarició el larguero por arriba, se fue apenas alta el remate, el buen disparo de Navarro, busca Navarro, lo va a enfrentar a Pradilla, sigue Navarro, ya le pasa Martín Holzman, la pelota para el centro, sobre el área, por atrás llega Gustavo Schillereff, sigue el peligro, la marca es de Weisbeck, sigue Gustavo Schillereff, la pelota afuera, y el lateral que favorece a Deportivo Sarmiento. Matías Bauer jugando cortita con Lucas Elorriaga, hasta allí llega Salvi, Salvi que recupera, y va Peñarola ahora, con Salvi, va a levantar el centro, prefiere cortita para Trujillo, el rechazo de Cristian Hernández. Gustavo Schillereff alarga para Cristian Palacio, demasiado, trastabilló Pradilla, y se va Navarro para el gol, se va Navarro para el gol, por el medio acompaña Gonzalo Sendra, sigue Navarro, Navarro al medio, para Sendra, gol, 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 Deportivo Sarmiento, Gonzalo Sendra, trastabilló Pradilla, dudó Pradilla, y apareció Navarro para jugar inteligentemente, la pelota al medio, la aparición de Gonzalo Sendra para tocar y desnivelar, gol de Deportivo Sarmiento, que pasa a ganar la final, Deportivo Sarmiento, 1, Peñarol, 0, Gonzalo Sendra, los 36. Llegan a la borde de Jara, allí viene el centro pasado, el cabezazo de Pradilla, y el rechazo justo, el cierre de Santiago Fernández. Buscaba Salvi, insiste Peñarol ahora. Juan Manuel Dietrich, la muerte, qué buena pelota, se metió a Trujillo, y el cierre justito, justito, justito para cerrar de Cristian Hernández. Juniorkina, corralado, la va a perder, no la perdió, salió bien, pero ahora la entregó mal, y le quedó a Santiago Fernández, y busca Deportivo Sarmiento, con Gonzalo Sendra, apertura para Gustavo Schiller, la marca es de Pradilla, va a levantar el centro, allí está el centro, le pegó al arco, le pegó al arco, la pelota afuera, y es tiro de meta de Peñarol en 42. Viene Cavalier, enganche para el medio, ataca Peñarol, la pelota viene para Acosta, pide penal, para mí no fue, se tiró, se tiró Acosta. Cuando gira, Acosta ya estaba intentando buscar el penal, 44 minutos. Navarro tampoco, el balón que le queda a Juniorkin, la salida de Peñarol por la izquierda, veremos qué intenta la azulgrana, en el arranque mismo de este segundo tiempo, si sale a presionar, cuando juega la pelota Rojas, bien para Acosta que viene, por la izquierda, centro al medio, Dietrich, y se salvó Deportivo Sarmiento, se lo perdió el conjunto de Peñarol, tuvo la gran oportunidad, en el nacimiento mismo, de esta etapa complementaria de llegar a la igualdad. Cavalier, apertura de Salvi para Acosta, por la izquierda, libre para el empate, Acosta, lo trabó justo Matías Lleró, Acosta, sigue el peligro, sigue Luciano Acosta, centro, el rechazo de Cristian Hernández, arrancó dormido Deportivo Sarmiento. Acosta, Acosta, Acosta que la trae, hubo infracción, sí, de Acosta, hay tiro libre que favorece al conjunto verde y rojo. Pelota atrás, con Lucas Elorriaga, que observa el panorama y lo ve a Gustavo Shilerev, y la mete para Santiago Fernández, que domina en el área, allí está Fernández, Fernández busca compañía, Fernández la juega atrás para Gonzalo Cendra, el remate como venía, y la pelota se pierde afuera, ancha sobre el poste derecho de Herrero, en 7 minutos, saca desde el arco Peñarol. Matías Lleró, buscaba Gustavo Shilerev, apertura para Gonzalo Cendra, que enfila para el área, Gonzalo Cendra, el remate, palo, 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 palo bonito, dijo Herrero, que miró como cruzaba el disparo de Gonzalo Cendra, y el poste izquierdo lo salvó, situación muy clara, muy clara para Deportivo Sarmiento, lo tuvo otra vez Gonzalo Cendra, fue amonestado Christian Palacio, en 8.30. Acosta, viene Dietrich, Dietrich con el centro, la pelota se pierde afuera, por el otro lado. Gana Guaypec, el Tilly Dietrich, jugando con Cavalier, la va a cruzar al otro lado, donde está Acosta Libre, allí viene Acosta, Acosta, busca perfil de remate, Acosta, la pelota arriba, el ángulo superior izquierdo, se salvó Deportivo Sarmiento, Acosta la pierde, recupera ahora Deportivo Sarmiento, con Gonzalo Cendra, con Christian Palacio, con Shilerev, con Christian Palacio, llegó el cruce, le queda sin embargo la pelota, Navarro que enfila, sigue Navarro, Navarro que va, Navarro que va, engancha Navarro, se la tocaron justo, se la tocó justo, la recuperó Navarro otra vez, sigue Navarro, Navarro para Shilerev, puede ser Shilerev, tapó Herrero, tapó Herrero, tapó el arquero, y se salvó Peñarol, en 24 minutos, tuvo el gol Deportivo Sarmiento. Ahí ingresó Tomás Monterri Benessi, buscaba Diego Cuello, allí está Cuello, le queda Gastón Sheffler, ¡el remate! ¡Peñarol! ¡Gol! De Deportivo Sarmiento, Gastón Sheffler, la pelota le quedó oblicuo al arco, le pegó violento, superó la resistencia del golero Herrero, y marca el segundo para el conjunto verde y rojo, Gastón Sheffler, Deportivo Sarmiento 2, Peñarol 0, 34 minutos del segundo tiempo. Vamos a ver cómo cae la pelota en el área, ya le pega el Tilly Dietrich, allí viene el centro, cerrado, el despeje de Lucas Elorriaga, carga Basalvi, la pelota le queda a Moreira, y el remate que controla sin problemas Matías Bauer en 36. La suelta para Santiago Fernández, por el medio está Gastón Sheffler, quiere otro más, el conjunto a verde y rojo, la pelota para Cristian Palacio, ¡qué le da! La pelota por arriba, se ha salvado Peñarol en 44.30. Avanza Peñarol, Deportivo Sarmiento va a ganar el torneo clausura, y va a lograr el derecho de jugar la final del año con tiro federal de Poan. Weissbeck, allí está Weissbeck, el remate, la pelota que se pierde afuera, y corresponde, salida desde el arco para Deportivo Sarmiento en 45 minutos. Jugando cortita, con Diego Cuello, con Gastón Sheffer, apertura para Cristian Palacio, que domina el balón, jugando, asegurando atrás, Martin Olsman. ¿Qué le pasa a Joaquín Salvi? Con Gastón Sheffer, y Lucas Jara, indica que ha terminado el partido. Joaquín Salvi, que lo topeteaba a Gastón Sheffer, que no tiene que reaccionar, hace lo correcto, se aleja, y Deportivo Sarmiento, festeja, celebra, ha ganado, con legitimidad, este partido aquí, 2 a 0, sobre Peñarol, y de esta manera, el conjunto de Carlos Javier Odriozola, ha logrado el derecho, de jugar por la final del año, ante el ganador del torneo, apertura, tiro federal de Juan. que no, en general, Aunque el 달cador Northeast oto, así como no usa en Sacro, aprende que vendrá yourselves, Gracias.